Hola muy buenas y bienvenidos a cetachemartoy, y hoy les traigo Gold Rush. Si señor, segunda temporada. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos, o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, DriveTobo y Twitter todos los días. Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro. A ver con qué nos encontramos hoy, venga. ¡Hala! Pues empezamos muy bien. Bueno, ya habéis visto lo que me tengo que enfrentar. De vez en cuando hay algún que otro error que me lanza el vehículo por las nubes. Y sí, ¿qué vamos a hacerle? Encima me lo traba. Muy bien. ¿Qué vamos a hacerle? Chicos, me encontráis aquí trabajando. Seguimos con los empujones, las cosas extrañas. ¡Ay, ay, ay! Aquí seguimos dando caña al terreno. Estamos recogiendo algo de material para poder seguir con la limpieza. Recordad que el último día os dije que estaría trabajando hasta las 10 de la noche. Son las 5 y media. Luego, no. Obviamente no voy a estar trabajando hasta las 10 de la noche. Pero si vamos a sacar todo lo que podamos, si podemos hacer una limpieza completita, pues la hacemos, obviamente. Yo ya tengo una limpieza previa hecha. Con lo que algo ya tengo. Y encima tengo 518 de oro extra. ¿Podéis ver arriba? Dale. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Pues nada, simplemente vamos a hacer un gran lavado de arena, chicos. Vamos a intentar sacarnos todo lo que podamos. A ver, no voy a estar hasta las 10 de la noche porque estos son varias horas de juego que voy a estar aquí liado. No, no voy a hacer eso. Recordad que el tiempo está a 1. Está casi a la velocidad real, con lo cual no me convendría, ¿vale? Sería, pues, un vídeo de unas cuantas horitas. Mira, esto es impresionante, ¿no? Me lo hagas más, por favor. ¿Por qué me haces eso? A ver, yo clavo aquí, cojo arena. No sé, es un error del juego, ¿eh? Ni idea. A ver, que no es la primera vez que me lo hace. Ya me lo he hecho varias veces. Y por suerte tiene un buen sistema de desbugueo. Entonces le voy a reconocer que tiene un sistema bastante guapo. Voy a dar la vuelta, voy a ir a este otro lado. Para ir compensando lo que voy sacando. Eso es. Baja un poquito. Y he deparado. Y a recoger. Ok. Para atrás. Bueno, tenemos ahí ya un 50% de recogida. Esto, por suerte, para mí es rápido, ¿eh? En comparación con muchas otras cosas que hemos hecho. Chicos, recordad que antes de tener el remolque este, antes de tener el volquete, antes de tener todo el tier 3 completo, yo estaba aquí amargadísimo, teniendo que usar la pala para ir y volver con el cargamento arriba. Y al echarlo, de hecho lo que hacía era, como tenía 4 cargas en la máquina de criba, lo que yo hacía era dejar la máquina apagada para ir echando el cargamento. Cuando echaba 4, lo encendía y ahora recogía una más, lo que me daba tiempo mientras se limpiaba el cargamento. Con lo cual, en cada recogida, o sea, en cada limpieza, realmente había 5 paladas de estas. Y en este caso son creo que 6 paladas o así, más o menos. Para hacer un 100% llevamos un volquete y el volquete está absolutamente lleno. Con él lleno podemos hacer barbaridades. En total serían, creo que, unas 12 paladas para todo, para los dos volquetes que yo suelo poner. Y dejamos uno en carga y otro preparado para cargar, con lo cual, por cada limpieza, hacemos ya una gran ventaja. Ahora ya estamos cómodos. En relación a lo que había antes, comodísimo. Ni me quejo. Esto es mucho más entretenido. Y tampoco tengo el problema de tener que estar yendo y viniendo con la máquina esta, que es muy pesada. En realidad solamente doy una vuelta, que es la del volquete. Y el resto del tiempo estoy echando literalmente el material de un vehículo a otro. No tengo que recorrer distancias ni nada. Estamos aquí. Con lo que sí, esto es mucho más cómodo de lo que podemos imaginar. Es curioso porque de la temporada 1, que por cierto ya continuaremos, no os preocupéis, de momentos que la tengo un pelín abandonada. Es que no me da tiempo a más. De la temporada 1 recuerdo que este trabajo era aburridísimo y era muy tedioso y llevábamos un montón de tiempo. Claro, porque no recordaba lo mal que lo pasé para llegar hasta el Tier 3. Ahora que lo tengo, ahora que sé lo mal que se pasa para llegar al Tier 3, esto es una gozada. Comodísimo. Eh, eh, lo estoy bajando. Sube, 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 sube. Listo. Perdonadme si tengo la goz un pelín tomada, chicos, pero he hecho una grabación previa. Con lo cual ahora mismo, creo que me he pasado, ¿no? Con lo cual ahora mismo ya tengo la garganta un pelín, un pelín pillada, un pelín gastada. Ahí te quedas. Vámonos. Entendemos. Y nos vamos. Corre, corre, que no hay tiempo. Corre, que no hay tiempo. Guay. Además, ahí veis que ya tenemos algo de recogida. Creo que hemos hecho un 50% de recogida en cubos y demás, creo, ¿eh? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. El pronóstico para hoy. Para empezar, hacemos la limpieza. Y trataré de hacernos una recogida completa de cubos y demás para poder tener extra. Para no llevar aquí 500 de oro, sino que nos llevaremos un montón. Todo lo que podamos. Sin pasarnos aquí tres días, vaya. Joder, que saltazo gráfico. Después del guardado. Vámonos. Ya tenemos aquí la primera recogida. Vamos a por la segunda. Seis paladas más. Y listo. Ahí, quería partir de palito. Nos ponemos tal que aquí. ¿Esto como que nos gira ahora o qué? Se nos acabó. Oye, 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 oye. Vale. Arranca. También he estado otra vez viendo el juego. El juego, digo. El programa de televisión al que representa este juego. Gold Rush, la serie. Obviamente sigo viéndolo. No sé dónde lo dejé el último día lo que os estaba contando. Pero lo que sí os puedo contar es que ya estamos en una nueva temporada. Yo al menos he pasado otra temporada. Parker las ha pasado bastante jodidas esta vez. Ha conseguido recoger un total de 188 kilos de oro, tal vez. Una barbaridad. Una barbaridad. El equivalente a 7 millones de dólares. De los cuales, en concepto del 30%, le ha tenido que pagar un milloncejo. Al tío este, al vikingo. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo del nombre. Yo creo que Arnold en este juego es precisamente este tío. Los bits. Los bits. Son la familia completa. Que son él, sus dos hijos... Bueno, su hija, su hijo mayor, su hijo menor. Y su mujer. Todos metidos en el negocio. Eso es. Quien, por cierto, empezó con la segunda draga. Ya tenía la primera. Ya lo consiguió. Y estaba empezando con la segunda draga. Lleva dos años liado con la draga. O dos temporadas completas con la draga. En la última le pegaron una gran patada. Básicamente no lo consiguió. El barco... Iban a trasladar las piezas por el Yukon. Hacia arriba. Bueno, perdón. Hacia abajo. Desde donde lo habían comprado. Hacia la parte en la que vive él. Con su familia. Y resulta que se le ha dañado el barco. Porque estaba... Le dijo a su hijo pequeño. O uno grandote con barba. Le dijo que se sacase el carnet de... Para poder conducir el barco en el Yukon. Algo bastante complicado. Porque Yukon es una cosa bastante complicada. Es muy cambiante. Las zonas que son de frío alto. Y que el agua constantemente está cambiando. Son horribles. La cuestión es que... Bueno, no se ha sacado todavía el carnet. Con lo cual... El primer día que lo cogió... Reventó el barco. A ver, ¿con qué lo iba a hacer? Con un barco de autoescuela. En el Yukon. Tiene que hacerlo con su propio barco. Te compras un barco y das lecciones de conducción. Y básicamente metió el barco en un banco de arena. Que además tenía piedras. Las piedras por visto se cargaron las hélices. Las reventaron. Tuvieron que cambiar las hélices por unas nuevas. Y el resto del barco quedó completamente arañado. Desgastado por abajo. Porque se arañó por el suelo. ¿Vale? Por la arena. Así que marrón, marrón. Eso fue ya el segundo año que se quedaron sin el barco. Ahora en este tercer año. Con el mismo problema. Están arreglando el barco para poder empezar. Y ya han desmontado toda la draga. Para poder llevársela a la parte que les interesa a ellos. A ver si consiguen montarla en esta temporada. En la temporada anterior. La segunda temporada de este hombre. O sea, de este barco. Donde descubrieron que el banco estaba dañado. También es el año en el que Parker decidió que iba a sacarse 150 kilos. Que al final acabó sacándose 188 más o menos. 157 de 88. Y se apostó con Todd. Otra vez. Todd no aprendió la lección. Se apostó el que más sacase. ¿Vale? Todd dijo que 150. Y él dijo que también. Así que como sobrepasó 150. Pues se le ganó. Y Todd. En este caso. Sacó 50. Un tercio de lo que tenía que haber sacado. Y con muchos. Muchísimos problemas. Pero no os podéis ni imaginar. Hasta llegaron a dispararle. Por lo visto. Tenían un montón de vecinos. Y los vecinos no querían escuchar ruidos. Con lo cual. Cada vez que encendían la máquina. Se ponían chungos. Empezaban a llamar a la policía. Y no sé qué. Incluso ya os digo. Llegaron a dispararle. Una burrada. Entre eso. El poco oro que siempre coge este hombre. Que no sé cómo se las arregla. Pero siempre lo lleva mal. Cada vez que se ha ido del Yukon. Cada vez que se ha ido a algún sitio. A hacer su farmeo. Lo he pasado mal. Cuando estuve en el Yukon. Lo hizo bien. Sacó 90 y tantos kilos. Suficiente. Pero en esta ocasión. Dijo. Pues me vuelvo otra vez a ir a otro sitio. Y se fue a... ¿Dónde fue? ¿A Colorado? ¿Orlando? No me acuerdo, eh. Pero se fue a otro sitio. En el que también hay oro. Pero no es como el Yukon. Con lo cual. Empezó a pasarlo mal, mal, mal. Y al final. Horrible. Llegaron a 50.000. Suficiente como para poder pagar todas las deudas. ¿Vale? Pero no tenían ningún beneficio. Pero como además tenía... Que pagarle a Barker su estupidez. Pues encima perdió dinero. Resulta que se había apostado el muy idiota. Lo siento mucho por el que ha de decirlo con todas las palabras. Se había apostado 3 kilos de oro. Así que acabó la temporada con 50 kilos de oro. Pero en realidad acabó con 47. O sea que encima no tenía ni para pagar sus deudas. ¿Y eso en qué ha percutido? Ahora viene la siguiente temporada. Creo que es la 8 o la 9. No estoy muy seguro. Todd no entra. No está en la temporada. Al menos de momento no. Ya una vez entró tarde en la temporada. Pero de momento ahora no ha entrado. No está. Ahora solo quedan Barker. Solo quedan los bits. Y... Se llamaba Riz. El compañero de Barker. Este que tiene tatuajes que es rockero. Creo que era rockero o motero o algo así. El chico este estaba con Barker. Empezó a remoscarse con Barker. Porque Barker quería siempre controlarlo. Y él decía que pasaba. Empezó a tener problemas. Empezó a que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Encima se le murió la madre. De un cáncer. Con lo cual decidió que iba a independizarse. Cogió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Su rente. Todo lo que había ganado. Los ahorros y demás. Y decidió irse por su cuenta. Dejando tirado a Barker. Ahora está empezando. Y lo único que hace es gastar, 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 gastar. Espero que tenga suerte. No sé cómo le va a ir. Porque no he visto muchos de los capítulos por delante de ese otro capítulo. De ese último, esta última temporada. Pero de momento ya está aprendiendo lo difícil que es. Y está aprendiendo por qué Barker le daba tantísima caña. Y es porque obviamente lo que se gastaba era el dinero de Barker. ¿Vale? Listo. Ahora va a gastar el suyo propio. Se va a joder bastante. Vamos, ya lo está sufriendo. Entre eso, los permisos y todas las cosas que tiene que hacer. No os podéis ni imaginar. En esta temporada Barker está sufriendo muchísimo. Porque al fin se ha independizado de los bits. Está ya hasta las narices del contrato este que le firma. Que se queda siempre con un 30% de lo que saca de la tierra. Se queda con un 20%. Cuando te pasas de cierta cantidad se lleva un 25%. Y cuando te pasas de cierta cantidad se lleva un 30%. Es una pasada. Yo creo que se pasa muchísimo. Esto es un juego, ¿vale? Pero en la vida real cobrarte un 30% es cobrarte... ¿Qué sé? ¿Esto está aquí dañado o qué? Esto es así. Es cobrarte de los beneficios de esa persona. Con lo cual casi trabajas gratis, ¿vale? Se lleva un 70% y ese 70% él tiene que tener en cuenta los gastos, los pagos y luego su parte. Bueno. Para que os hagáis una ligera idea, si en el año anterior sacaos 7 millones, le tendría que dar un millón al tipo este, al vikingo. Vamos a afrontar esto. Y tuvo que gastarse un montón de pasta entre los equipos y pagar al personal, pues... Este año estaban las mismas. No tenía dinero para poder comprarse un terreno. Ya llevaba así creo que eran 3 años. Así que él mismo dijo que estaba hasta las narices. Le dijo a este que cambiase la licencia, que cambiase el contrato o se iba. El tipo este no quiso... El vikingo no quiso cambiar, así que lo dejó tirado. Como ya él había comprado un terreno en algún sitio con un derecho del 10%, no de un 20%, no de un 30%, sino de un 10% y encima estaba justo al lado del vikingo. Pero el problema es que comparten el agua, ¿vale? Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. De momento creo que los bits se han cargado a Parker. Pero Parker es muy, muy, muy competitivo, con lo cual no tengo ni idea de cómo se va a encontrar la cosa. Lo único que puedo deciros es que de momento está jodidísimo. Le han cortado el tema del agua. Le han... Le han denunciado para que vengan a verlo y vengan a prospectarlo. Yo qué sé. Le han hecho de todo, chicos. No sé cómo va a escapar a esta vez. De momento yo os digo que está un pelín hundido. Pero siempre le pasa igual. Lo hunden por un lado, por delante y luego empieza el tío Po-Po-Po-Po a subir hasta que al final se come a los demás. Lo ha hecho siempre, desde el primer día. Así que no auguro nada nuevo para los bits. Y hasta ahí el resumen de la serie. Lo que ya vais viendo de momento es un resumen muy, muy resumido porque obviamente he comprimido ahí dos temporadas, vaya. Vamos a esperar a ver si conseguimos aquí hacer el 100%. Bien. Recordad que en esta primera de aquí tenemos a alguien trabajando, ¿vale? Un momentito. Me gustaría tener gente trabajando por aquí, no solamente a uno. Ah, pues no tengo aquí nada. Esperad un momentito. What the fuck? Recordad, mirad, vea, aquí se pueden poner las alfombrillas. En el otro no me dejará ponerlas. Ahí lo veis, no me deja ponerlas. Ni aquí, ni aquí. Y es porque aquí no hay nadie trabajando, en este sí. Voy a ponerlas porque se llega al tope. Oh, espérate. Ahí. Ha echado la última carga. Está en ello. Vale, vamos a echar la última. 67. Y nos centramos en las alfombrillas, en los mulcos. Vamos a ponerlos. Ok. No hay prisa ninguna porque no ha llegado al 100%, pero vamos a ir poniéndolo, ¿no? Hay bajas de 50 ya mismo. Vale, ya bajó de 50. Mientras baja uno de 40, yo voy acercándome al camión para poder descargar. 36. Ok. Para arriba. No, no. Ay, Dios. Es la R, colega. Sube. Al final ha bajado a 20 y tantos. Joder. Se me dio un montón. Por cierto, lo pongo con una inclinación, pero no lo he hecho a tope. No lo pongo arriba del todo porque ya me ha saltado el vehículo, ¿vale? Una vez me pasó y me dejó la carga afuera. Al saltar, la carga se cae. Es muy divertido. Vale, esto lo tenemos ya a tope. Eso va cargando ya. Estas 70 y tantos. A poner las alfombrillas. Madre mía. Esto es un no parar. Las pongo porque luego, cuando venga la compañera a quitarlas, no tengo yo que esforzarme. No tengo yo que quitarlas, ¿vale? Al poner esto ya se cambia solo. No tengo que levantar las partes del metán, ni tengo que hacer nada. O sea, las rejillas. No tengo que quitar las alfombrillas. No tengo que hacer nada ni nada. Solo lo hace ella. Bien, bien. Bien, bien, bien. Hay que mirar si hay más gente esperando para trabajar porque me interesa. A ver si conseguimos de casualidad uno para cada plancha de estas. Aquí ya tenemos uno, ¿vale? Imaginaos poner otra persona a trabajar en esta otra plancha. De forma que ya no tengamos que levantar rejillas. Simplemente cuando llega al 100% se pone a cero y yo solo tengo que bajar aquí y recoger las alfombrillas. Y otro par de personas más trabajando en estas dos. Con lo cual yo ya no tengo que hacer nada. Simplemente recoger las alfombrillas que quedan por fuera gastadas. Uno más en el cubo que sabemos que puede ser. Y nos harían el cambio todos ellos solitos. Nos faltaría saber si aquí se puede poner alguien que trabaje para los cubos. Eso sí que molaría. Lo que pasa es que yo aquí no veo una carga de puro. No veo, no sé. Debería haber, por ejemplo, aquí un cubilete para poner un cubo. De forma que al salir uno metemos el otro, ¿vale? Si esto se pudiera poner, molaría. Tenía aquí un montón de gente trabajando para mí. Ya os digo, no sé si se puede, pero molaría. Esto está, ¿eh? Está bajando. Ah, no, está subiendo. Pero ya hay más carga. Ok. 87%. 87%. Ojito. Nos ponemos en posición. Eso es. Y a esperar. Ya no está echando arena, con lo cual ya va a bajar de 50. Ahí está. Pues apagar. Apagar, no. Ah, apagar. Ponemos a stop. Y le damos aquí al agua para que no se gaste. No tiene ningún sentido que esté tan encendido porque lo único que hace es estropearme las tuberías. Listo. En todo este tiempo, chicos, a ver qué es lo que se me ha dañado desde el último día que jugamos. Nada. Wow. Nada de nada. Bien, bien. No me acordaba, ¿eh? No me acordaba. Lo de tiempo que hace en el juego. Todo apagado, todo bien, todo perfecto. No se ha gastado nada, chicos. Eso quiere decir que estamos muy, porque muy cómodos. Muy bien. Apagándolo todo para que no se gaste ni se estrope de nada. Aguantamos mucho más tiempo. Vale. Nos ponemos... Cuidado que se me va el vehículo. Nos ponemos para acá. ¿Por qué aquí no gira? ¡Hala! Vámonos. Hola. Le damos aquí al 3. Nos alejamos. X espacio. Y a recoger. Recordad que estamos intentando hacer un cargamento completo para poder tener un cargamento. Tener ahí suficiente como para poder cambiar y quedarnos bien con el viejo Arnold y con todo, ¿vale? El último día, si mal no recuerdo, compramos el tier 3. Lo gastamos todo. Nos quedamos con 88.000 y pico. Ahí lo podéis ver arriba. Pero recordad que teníamos... No sé si al final conseguimos ahorrar 100 y pico, 200 y pico mil. Con lo cual a Arnold le debemos al menos un 30% de lo que teníamos. No un 30% de esos 88, sino un 30% de lo que teníamos. Si eran 200 y cada 100 son 30, pues le deberíamos 60.000. ¿Vale? Más todo lo que estamos trabajando ahora. Recordad que todo lo que estamos trabajando es un 30% para él. Y por eso estoy trabajando para aumentar ese 88%, dejarlo en 100 y pico o 200, lo que nos dé. Si consigamos aumentarlo y luego nos quitarnos, yo qué sé, 70, 80. Bueno, pues nos quedaríamos en total en 3 o el tema de los alquileres de los vehículos y tal. Nos quedaríamos a lo mejor en 100. Pero estaríamos completamente en positivo y sin deberle nada a nadie. Además me interesa irme a dormir. Por si sale otro nuevo trabajador. Eso quiere decir que no voy a trabajar hasta las 10, sino que trabajaremos hasta que nos dé. Hasta que tengamos esta limpieza. Entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos ahí, yo calculo que tendremos aproximadamente unos 2.000, 2.400, más o menos. Yo creo, creo, que cada vez que hacemos la limpieza completa aquí sacamos casi casi 1.000. Depende de la cantidad de oro que haya en la tierra, podemos sacar entre 700, 800 o 1.000. Como mucho, 1.100, 1.200 y poco más. Lo que no está nada mal porque recordad que por cada 500... Coño, cuando antes hablo. Por cada 500, pues páralo. Es una mangueta, vale. Por cada 500 nos dan 20.000, 21.000, 22.000. Es esta. Hay que enviarla, eh. No sé si tengo... Recambio. Vamos a mirarlo. Otra cosa por la que me interesa irme a dormir ya sí o sí es porque recordad que compramos gasolina. No sé cuánto compramos, ¿vale? No sé si fue un 50% del depósito, pero tenemos gasolina comprado. Y no nos llega hasta el día siguiente. A partir de las 12 nos lo dan. Y aquí tengo solamente un 1%. Si me mantuviera trabajando hasta las 10 de la noche, las máquinas se quedarían sin gasolina. A lo mejor los motores no, pero el vehículo principal sí. Seguro. Mira, tengo una mangueta. Mangueta, manguera. Tengo un tubo de estos. Solo uno, ¿no? Un momento. ¿Qué es lo que tengo de más? Porque no lo sé. Vale, tengo los rodamientos estos, los muelles. Perfecto. Aquí no hay nada. Tengo tres motores por si me hicieran falta. Chapo. Tengo uno de estos. Perfecto. Tengo esto que es para... Creo que es para los motores. Los del agua. Los que me hacen meter el agua las bombas. Tengo por aquí estos para la grúa. Solo tengo uno. Debería tener más, ¿eh? No me deje por aquí ninguno. ¿Dónde están? Debería tener más. Más de estos. Bueno, tengo aquí un montón de cables. Tengo aquí un montón de cositas. Hay unas mangueras por si me hicieran falta. Me haría falta una manguera roja. Y una reposición de lo que acabo de llevarme para allá. Y una cadena de estas para el tromel. Tromel, tromel. Por cierto. Tenemos aquí 92.000 litros. Estoy gastando poquísimo agua. Perfecto. Y en este lado 80.000. No voy a poner las bombas en funcionamiento hasta que me haga falta. Si empieza a entrar calor o frío, cualquiera de las dos cosas, empezaré a poner las bombas en marcha para que me cojan más agua. Está muy bien tener esto como extra para poder tener agua cuando no tengamos agua. Nos tendrá muy bien para el calor o para el frío. Pero lo suyo sería irnos a por el premio gordo. Ese es al otro lado. Sí. Ah, ¿dónde va? El premio gordo es irnos directamente a las 6 o 7. 7. Es irnos directamente a por el depósito grande de agua que tenía 100.000 litros. Si me acuerdo. Que está por ahí atrás. Roto. Irnos por ese depósito. Pero como cuesta 150, dejadlo ahí de momento. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. ¿Y uno más? Ya está. Le damos al 1. Sacamos esto. Y metemos el siguiente. Ok. ¿7? Sí. Ahí. Listo. Y listo. Pues ya está. Esto nos lo llevamos a la basura. Sin prisa. Eso de tirarlo por aquí para ir rápido a limpiar. No, no. Tranquilos. Tranquilos. Sin ninguna prisa. De hecho es que no hay ninguna prisa. Vaya. Tenemos 5 horas. 4 horas. 4 horas porque ya son casi las 6. 4 horas para hacer la limpieza. E ir a vender el oro. Tiempo más que suficiente. Una vez que terminemos aquí. Haremos la limpieza. Y nos iremos con todo el oro al pueblo. Cuando lleguemos al pueblo. Convertimos el oro en dinero. Y vemos que es lo que hacemos. En principio me gustaría hacer algo para ir mejorando. Estoy entre pagar la deuda o comprarme el siguiente vehículo. Recordad que yo quería comprarme la oruga. Lo que yo llamo oruga. Porque tiene una oruga. ¿Vale? O también creo que se llamaba... Topadora. Tal vez. ¿Topadora? No estoy muy seguro. Topadora creo que es como le llaman... Es el único que es. Ah, es mi pena bebiendo. Topadora creo que es como lo llamaban en... Goldrass. Pero ya también lo he visto como Bulldozer. No estoy muy seguro si es lo mismo. Pero en principio creo que sí. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. Arranca por favor. ¿Quién es ahí? Sí. Ok. Súbelo. Más. Y lo echamos en el camión. Volquete. Fuera. Ya sé que con este cargamento completo... Se supone que llegaremos al 100%. Se supone. Porque lo hemos dejado ahí arriba en el 80 y algo. No me he fijado bien. No se ve desde aquí. Pero además tenemos creo que un 30 o un 40% en carga. Con lo cual en principio deberíamos llegar tranquilamente al 100. Pero igualmente, no quiero perder la costumbre, vamos a hacer dos cargamentos completos. Este que es el que llenará la torva y luego llenamos un camión más por si acaso. Y así tenemos una reserva para cuando terminemos de recogerlo. Listo. Espero que no se rompa la segunda mangueta porque no tengo repuesto. Tendré que pedir alguna mangueta nueva. No pasa nada, tenemos suficiente dinero, pero si puedo evitarlo, lo evito. Eso es. También aquí tenemos una ventaja conforme a la serie. Y es que aquí podemos pedirle las piezas y nos las traen directamente. Lo tienen todo muy fácil. Nada de tener que ir a buscarlos. O tener que esperar seis semanas a que te aparezca la pieza como en la vida real. En la vida real, por ejemplo, yo sería mucho más precavido. Teniendo en cuenta, por ejemplo, si el año pasado se nos estopean la mangueta cinco veces, pues me compro diez cambios. Que es caro ya, pero ya está. No tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos ahí un montón de repuestos. De hecho, cuando empezó la serie y apareció por primera vez el abuelo de Parker, y de hecho Parker, que era un crío, recuerdo que todos los que tenían algún problema en sus vehículos y demás, los Hotman que estaban en el campo de al lado, iban a por Parker para pedirle piezas, porque ellos no tenían lo que necesitaban. De hecho, estaban aprendiendo y se le iba dañando todo. Pero luego pasó lo mismo con el otro hombre que llegó, que no me acuerdo el nombre, que era uno con gafas. Y muy mayor. Que se quedó con la propiedad de los Hotman y casi, casi que le meten. Y a ese tipo le pasaba igual. Cada vez que se estopeaba algo, pedía a Parker alguna pieza de recambio. A Parker o al abuelo. Y es porque tenían esa empresa allí. El abuelo creo que lo tuvo allí durante veinte, treinta años, tal vez. Y tenía piezas de recambio de todos los tractores varias veces. Y motores y de todo, de todo. Cuando se estopeaba un vehículo, lo despiezaba, compraba otro. O sea, cuando se estopeaba y no había solución, ¿vale? Lo despiezaba y compraba otro, un tractor nuevo. Y las piezas del otro tractor se las guardaba. De forma que tenía en un momento dado, pues, de todo. A ver, baja. Todo eso cambió en el momento en el que Parker se hizo cargo de la empresa del abuelo. Porque él solo pensaba en crecer, crecer, crecer. Lo primero que hizo fue agrandar la planta para que en lugar de cargar lo que cargaba, cargase un... no sé si era un sesenta por ciento más o así. Primero la duplicó. Y luego le hizo algo para poder mejorar la productividad. Ahora su problema era que no podía... no tenía material para poder llenar la planta. Durante veinte o treinta años el abuelo había estado sacando el material de todo lo que tenía alrededor, con lo cual no había nada. Había muy, muy poco oro. Ahora ya se les va la pinza un montón. En la primera temporada sí era todo muy poquita cosa. Estaban empezando, recién empezando. En las últimas temporadas se les va mucho la pinza. Se van... pasan olímpicamente de decir, voy a coger treinta kilos de oro. No, directamente se van al cincuenta, se van al... al noventa, ciento cincuenta, pero... pero bueno. En esta última temporada Parker, por lo menos hasta que le pararon los pies, decía que iba a ir a por los doscientos cincuenta kilos de oro. ¡Doscientos cincuenta kilos! Chicos, es una barbaridad. ¡Es medio coche! Listo. Mira, hablando, hablando se me va a asustar cielo. Parado. ¿Cómo que no? ¡Yupi! X espacio para adelante. Bueno, pues otra recogida más. Repito, vamos a llenar la torba y vamos a coger un camión más. Me conviene. Porque aunque ya con esto creo que tenemos el cien por cien de carga en los cubos y demás, me interesa tener un camión extra para poder tirar un poquito más de material. Y de esa forma, yo continúo con mis dos camiones de cada vez. Nada de ahora uno porque me conviene. Dos camiones de cada vez. Y encima, cuando terminemos de recoger, posiblemente nos quede un 20% así del camión que esté aquí, que quede, ¿vale? En principio. Tengo que subirlo mucho más. Vale, vale. Ok. Creo que por algún lado he perdido porque estaba al cien por cien, ¿no? No me he fijado. No me he fijado. Bueno. Pues, chicos, último camioncito a llenar. Por ahora. Bueno, pues, como os decía, estaba entre comprarme lo que es la topadora o como se llame. Comprar o no. Alquilarla. O bien irme directamente a pagar, por ejemplo, la deuda de Arnold. No, pero sí puedo pagar la deuda del banco que me están esquilmando. No sé si me sacan... Me están cobrando todos los días. 10, 11, 12, tal vez. Hablo de miles, ¿eh? Todos los días. Entre eso y el alquiler de los vehículos, todos me están sacando al menos 20.000. Si a eso le sumamos el 30% de gasto de Arnold, no estoy dando nada. Estoy gastándolo todo. Así que una de dos. O pagamos la deuda que tengamos con el banco. A ver si llego. O comenzamos ya mismo a ahorrar para pagar el 30% de Arnold. Los 600.000 de Arnold, para que no nos cobres el 30%. Problema, que eso quiere decir que no voy a poder entregar ya el dinero. Lo tendremos que seguir y seguir y seguir hasta que tengamos lo suficiente. No sé, ya veremos, ya veremos. Esto ya os digo que va a ser mucho más rápido. Hostia. La topadora ahora mismo no es esencial, no es primordial. Ya la cogeremos, no os preocupéis. La probaremos. En la máquina de prospectar tampoco la hemos comprado. Y también sería algo para probar. A lo mejor en el segundo terreno que consigamos, lo hacemos todo de un tirón. Compramos el vehículo, compramos la topadora, compramos la máquina de prospección. Y así ya le damos uso a esas maquinarias. Aquí ahora mismo, como ya hemos empezado, vamos a por este un poquito, de este lado. Y para adelante. Eso es. No se ve mucho, ¿verdad? Bueno, tampoco es que haya mucha diferencia porque estos focos no están bien puestos, pero bueno. Sube, sube. Y ahí va. Ok. La pibra la vamos a bajar. Media vuelta. Baja. Y directo. Ok. De esta forma, evito tener que bajar la pala hasta abajo, y gano tiempo. Gano tiempo subiendo la valla. Ok. Vamos a dar la vuelta para acá otra vez. La bala. La bala. Chapo. Media vuelta y para afuera. Ok. 62%. Para acá. Para acá. Y clavamos. Lleno. Sí. Ok. Sube, sube. No, baja no. Sube. Sube. La pibra. Y para adentro. Ok. Ok. Dos paradas más y terminamos con este vehículo. Y listo. Ya podemos empezar a limpiar. Para acá. No hace falta que lo va a quedar hasta abajo de todo, ¿eh? ¿Ya? Qué rapidez. Me encanta trabajar en la parte de abajo porque se llena rápido. En otro sitio tenemos que escarbar, ¿vale? Pero aquí es meter la pala y ¡pum! Con toda la meca de arriba cae y obviamente nos llena el depósito... Bueno, el calesal de corte. En este caso la pala. Calesal de corte. Como si fuera esto Farming Simulator. A ver. Ahí. Una más. Baja. No hace falta que baje mucho. Hasta ahí. Ok. Uy, salto gráfico y todo. Autoguardado no ha sido, ¿no? ¿O qué? No sé qué ha pasado ahí. Venimos para acá. Soltamos. Listo. Cien por cien. Bueno. Noventa y ocho. Paramos. No hemos apagado las luces. Ok. Ahí. Y sí. X espacio. Y vamos a darle. Cuidado, vinco las paredes. Bueno, pues ya está. Hacemos esta limpieza. Venga. Espírate. Ahora. Más o menos. Nos ponemos en posición. Y paramos todo. No. A la Z no. A la X. Ahí está. Bueno, pues volvemos a ponerlo todo en marcha otra vez. Esta para acá. Y esta para acá. Y ya no los apagamos más hasta dentro de un rato. Después de esto tenemos que hacer la limpieza, con lo cual se quedarán encendidos. Star. Y a limpiar. Noventa y ocho por ciento. Ok. Las estrellas están puestas, con lo cual mi compañera va a limpiar la parte esa que le corresponde a ella. Y yo eso tengo que mantener en el margen. Creo que voy a esperar a que ella limpie. Cuando salga el mensaje de que está limpiando, paro todo. Para empezar a recoger lo que hay por ahí, ¿vale? No tengo otro por ciento. ¿Está haciendo esto bien, no? Sí. Ok. Nada. A esperar, chicos. Ojito, ojito, ¿eh? Noventa y ocho. Perfecto, vamos a ir parando. Ya están cambiando las estrellas, pero yo estoy con el noventa y nueve cien por cien. Y tenemos que pararlo, si no, nos la lían. El agua se queda encendido. Por ahora. Ok, nos hemos quedado con un camión entero, un treinta por ciento por cargar, y esto al cuarenta y ocho por ciento. Muy, muy bien. Todo al cien por cien, como podéis ver. Salvo estas alfombrillas que han sido las primeras en salir, porque han salido, de hecho, de forma automática. Y todo esto con noventa y nueve o cien por cien. Todo justísimo. Perfecto, pues empezamos a recoger y a cambiarlo todo. Venga. Primero las estrellas estas, todas cambiadas, ¿verdad? Sí. Ok. Me las llevo. Todas estas tienen que estar al cien por cien. Aquí te va. ¿Veis? Si esto estuviera en las cuatro, en las dos del tier tres y en las dos del tier uno, solo tendré que recoger las alfombrillas. No hace falta ni que pare el equipo. Está todo funcionando y yo quitando las alfombrillas, porque ya se habrá hecho el cambio de forma automática. Aunque no creo que el juego me permitan tener tantos trabajadores por aquí, ¿no? ¿O qué? No lo sé. No tengo ni idea. Lo máximo que yo he tenido creo que han sido dos. Y de forma penosa, porque el tercero lo eliminé. Yo lo borré. Lo despedí. Se puede hacer, así que... Otra menos. Ok. Luego. Hay que reponer, pero me interesa reponer más la de allí. Ah, por estas que voy. ¿Qué pasó? Ah, ah. Cuidadín, ¿eh? Ok. ¿Veis? Sí, me está avisando de que si no paramos el agua se van a lavar los mucos. Y acabo de dejar uno sin protección. Hay que hacerlo, hay que hacerlo rápido. Ya ha pesado, ya. Ya voy. Ahí está. Pues sí, hay que apagarlo, sí. A ver. A ver. No llegó. ¿Habrá habido algún problema? Creo que nos ha lavado, ¿eh? Un poquito. No, está más o menos igual. Aquí podemos ver que hay un 75%. ¿What the pack? ¿Qué dices? Ah, aquí, aquí. ¿Cómo que aquí hay un 75%? ¿Por qué? No lo pillo esto, ¿eh? Creo que este es porque le he sacado uno, ¿no? Espérate, espérate. Un segundito. No, es que me lo ha lavado. 75%. O no, es que le he quitado... A ver, si son dos. Me está contando un 75%, no puede ser. Ahí cuenta solamente cuatro. Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? No son cinco, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, me ha lavado, me ha lavado. Me lo ha dejado un 75%. Hemos perdido oro, ¿eh? No entendía lo que estaba viendo. Nos ha lavado el oro. Pues mira, una cosa que yo no sabía. He visto el mensaje antes, pero no sabía que lavaba el oro. O sea, que lo tiraba. Eso no es buena señal. Y además eso no caerá aquí, ¿verdad? Es un fallo, porque si sale de arriba debería caer aquí. De hecho, ya lo he dicho alguna vez, que en la vida real... Aquí no debería haber ningún oro, porque el oro debería quedarse en la parte de arriba. Tanto en la primera forma de limpieza, como en la parte esta de aquí o en los cubos de esta máquina. Ahí es donde tendría que quedarse el oro como máximo. Si llega al tier 1 es porque algo malo hay y el oro ha seguido su camino. Y eso, de hecho, es lo último que se limpia. Siempre se deja en plan de... No, lo último se queda ahí hasta el final de año. Cuando, por ejemplo, los bits están limpiando su draga... Hay una cosa que no limpian nunca. Y nunca, quiero decir, nunca, nunca, vaya. Lo limpian al principio de año. Cuando llegan, nada más empezar, con el frío y tal, están descongelando el río y todo... Lo primero que hacen es limpiar lo que es la esclusa de salida. Esa esclusa tiene alfombrillas y demás. Y demás. Uy, se me ha ido la voz. Pues, de ahí limpian y sacan bastante oro. No es mucho, pero es suficiente como para poder empezar la temporada ya ganando oro, ¿vale? Lo hacen a drede para que nada más empezar ya tengan su remesa de oro. Porque la primera semana es bastante complicado tener algo de oro para empezar. Es decir, que ellos llegan a trabajar, empiezan a limpiar las máquinas y al limpiarlas ya tienen oro. Bueno, después de eso, pues una semana más tarde comienzan ya a ganar oro de verdad. Vale, esto está limpio. Esto lo vaciamos ya, con lo cual no debería haber nada aquí. Y nos faltan los cubos. Uno. Para acá. Vamos a coger por aquí en medio. Dos. El tercer cubo. Y el cuarto cubo. Nos falta el quinto cubo. Que sí, que sí. Vamos a ir reponiendo para que todo esto esté limpito. Y preparado. Listo para acá. Listo para allá. Vamos a empezar con los musgos. No voy a poner la parte, o sea, los musgos de la compañera que tiene que limpiar porque ya ella lo ha cambiado, ¿vale? Lo que haré será llevarme todos estos sucios, limpiarlos yo y una vez que esté limpio, al traer para acá el vehículo, pondré, repondré los musgos que la compañera ha cambiado. Y así allí ya tengo una remesa completa para cuando ella limpie. Con el tiempo puede que me compre una tercera remesa de musgos para poder cambiar y seguir trabajando. No tener que estar cambiando y limpiando, cambiando, limpiando, ¿vale? Con el tiempo. De momento prefiero ahorrar. Así no pasa nada porque al parar ya estamos haciendo una cosa diferente. No estamos todo el tiempo palando, o sea, metiendo paladas. Paletizando no es, es paleando. No estamos todo el tiempo cogiendo arena. Sino que paramos un segundito, hacemos limpieza y todo lo que tengamos que hacer y punto. Es más entretenido si de vez en cuando cambiamos un poquito el juego. Esto aquí. Ya no haré nunca más eso de dejar el agua abierto mientras estoy limpiando. Lo he hecho hoy porque no me he dado ni cuenta. Vale, las pequeñajas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aquí. Siete. Ahí. Y ocho. Veamos. Faltan los cubos de arriba. Ok. Me llevo un cubo. Tú conmigo. Voluntario. Para no quitar este cubo. Quieto. A ver si me deja. Para no cambiar un cubo por otro, que tontería. Porque tenemos aquí uno, ¿vale? Lo echamos aquí y el otro se queda ahí por si acaso me hiciera falta en un momento dado. O si ponemos a alguien a trabajar que tenga ya su cubo preparado. Oye, que me he quedado aquí pillado. Ok. Estoy tardando un pelín de más. Tú ven conmigo, anda. Ahí quedo. El tres, por favor. Nos faltan dos. Y terminamos. Última, por favor. Y ya está. Me llevo el cubo para abajo. Bueno. Chicos, esto está listo. Todo al 100%. Genial. Vamos con el vehículo para arriba. Arranca. Porra que tú puedes. Venga. Puedes. Dale. Ok. Dejamos aquí el coche. Voy a encender el agua. Ahora está todo preparado, ¿eh? Uno listo. Dos listo. Barreando. Vamos a hacer la limpieza completa. Quedamos aquí. Y simplemente tenemos que esperar a que esto se consuma, este 22%. Esperamos a que esto llegue al 50% para dirigirnos al camión y descargar lo siguiente. Ya estamos por el 2% en los cubos, con lo cual ya está el resto por el 2% o el 3% también, efectivamente. ¡Hala! Chicos, como siempre, a esperar. Me voy a quedar por aquí. Unos momentos después. Ok, ya va bajando de 40%, así que tenemos que ponernos en marcha otra vez. Tú, déjame montar. Ahí está. Enciendo. Le damos a la... A la E, ¿no? A la R. A la R. Ok. Siempre le doy a la E en lugar de la R. Es un error mío propio. No lo voy a subir más. 0%. Bájalo. Y me lo llevo. ¿Queréis? ¿Dónde vas? No, no. A dejar esto en su sitio para luego ponerme directamente a trabajar, ¿vale? Después de la limpieza y todo lo que tengo que hacer. Eso es. Quieto, parado. Ahí te quedas. Y yo ahora me vengo para acá arriba para poder encargarme de toda la limpieza. Una vez que ponemos esta máquina nos vamos. 14%. Perfecto. Con las rejillas no hay problema, pero si dejamos el agua abierto sin rejillas se va el oro. Ese era el problema. Yo nunca había hecho eso, ¿eh? Que me meto aquí y me muero. Dios, que me corta. Bueno, pues chicos, nos queda otra vez. Espera, ya estamos al 20%, ¿eh? Sí, señor. 19-20. 20% de llenado. Con dos camiones. Y habiendo cargado al 100% el anterior. La carga anterior. 28 bajando. Me voy a quedar aquí hasta que esto llegue. O sea, esto va a subir y luego empezará otra vez a bajar. Cuando llegue al 50, lo paramos. Momentos mucho después. Ya está, chicos. Está bajando de 40 incluso. Vamos a pararlo ya, que no hace falta que esté encendido. Párate. Al final se ha quedado esto en 30. Muy bien. Pero me interesan los demás. Se ha quedado en 29, casi 30. ¡Huela! Muy bien. El agua no lo voy a pagar de momento porque tenemos que usarla. Enciende y vámonos. Son, por cierto, a 6 y 21 minutos de la tarde. Casi, casi hemos jugado una hora ya, ¿eh? El tiempo es el tiempo real. Voy a dejar este vehículo tal que... Quieto parado. Quieto parado. Ahí. Y nada, pues empezamos. Venga. Vamos a empezar con esto para acá. Eso es. Se supone que todo tiene agua, con lo cual no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Eh, esta está encendida. O sea que hemos dejado esa máquina encendida, ¿eh? ¡Jo! Pues, 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 pues hemos gastado gasolina. Cuidado bien con eso. Tenemos que tener mucho, mucho ojo. Lo he apagado, ahora me hace falta tenerla encendida. Pero lo he apagado hasta que lo ponga todo en marcha. Y de esa forma me evito gastar más de lo que ya he gastado por idiota. Por dejarla encendida. Sí, sí. Aprovechemos. Vale. Estamos de aquí. Todo encendido. Todo perfecto. Le damos a estas dos. Una para acá. Dos para allá. Eso hace falta darle, ¿eh? Pero bueno. Ahí está limpiando. Voy a aprovechar para ir sacando cubos y ponerlos por aquí. Aquí veis que tenemos también una pequeña remesa de cubos. Cinco más. Con lo cual esta es la segunda vuelta que doy. A ver si para la próxima tengo cuatro o cinco vueltas. Y hacemos una gran limpieza directamente. Y nos evitamos la parte de las máquinas que es bastante pesada. ¿Ya? Ok. Apagamos esto. Y sacamos todo lo que tenemos por aquí. Tú aquí. Tú acá. Tú para acá. Este me lo llevo. Siguiente para acá. Y empezamos a meter las nuevas. Venga. Bueno, nuevas. Hechas polvo. Otra por aquí. Siguiente para acá. Otra de estas. Me faltan dos. Una. Y me falta una. A ver si la veo. Al fondo. A producir. Y yo pues a quitar cubitos de aquí. Ahí van mis cinco cubos. Por ahora. Ya está, ¿verdad? No hay nada más. Las alfomillas pequeñas. Ok. Voy a sacarlas antes. Que luego no me fío de no poder sacarlas. Ay, por Dios. ¿En serio? Ahora. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no podía sacarlas. Ahí. Creo que ya están todas. Ok. Apagamos esto. Y sacamos todas las alfomillas grandes. Se nos acabaron las grandes. Vamos a por las pequeñas. Las pequeñas son las que más material tienen. Son del tier 1. No sé muy bien por qué, pero es así. Es una cosa que siempre me ha pasado. A ver, esto tiene bastante, ¿vale? Pero me refiero a esto. Mirad, tiene un 57%. He cargado dos veces. Han sido seis. Dos veces seis. Doce. Voy a cargar solamente una vez por las alfomillas pequeñas. Y me van a hacer el resto. El 50% restante. El casi 50. Un 40 y algo por ciento, creo. Hasta aquí. ¿Ya? Para acá. Y además creo que no lo lleno entero. Ya van dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Listo. Hola. Recordad que estaba en el 57 creo que era, ¿no? O 47. No eran 57. Debería de darnos hasta 100%. Debería de darnos. Va muy rápido, como podéis comprobar. Esto tiene muchísimo material. El resultado de esto lo echamos aquí. Aquí podéis ver que tengo ya un 26%. Con lo cual ya aquí tenía material de otra previa, ¿vale? Que es la primera que hice. Esta ya os digo que es la segunda. Tenemos 33 de magnetita. 33%. Bueno, pues esto está de momento. Pues no he llegado al 100%. Ok. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No he llegado al 100% por el tema del robo de oro que tuvimos con el tema de dejar el agua abierto, ¿eh? Uh. Ahí. Recordad que al dejarnos el agua abierto nos empezó a barrer el oro. Nos dejó en un 75% una de las alfombrillas. Menos mal que la otra la quita, si no serían dos alfombrillas con un 75%. Que a ver, que no pasa nada, pero le perdemos un 25% por la alfombrilla. ¿Qué? Aquí solamente le hemos perdido 25% a una. ¿En serio? Ahora. Ahí te va. Eso es. Podemos dejarlas igualmente tumbadas, pero me gusta dejarlas así de pie, no sé. Me gustan. Listo, chicos. Esto está acabado. Cogemos el cubo. Y lo tiramos aquí. Ahora. Y tú, para acá. Bueno, pues ponemos en marcha esto de aquí. Vamos a empezar a echar cubos, ¿no? Ese para ti. Y los cubos que van sobrando los voy a ir echando aquí dentro. Ojito. Tú conmigo. Aquí. Y tú. Para adentro. Esperamos un segundo y vamos a por este primero. Encendemos aquí. Cogemos este cubo. Y lo echamos para acá. Ojito, porque no quiero perder oro, ¿eh? Una vez que llegue a 50 podemos echar otro cubo. No tengo que perder nada de oro. 47. Perfecto. Y este aquí. 80. Muy bien. Ojito, ¿eh? 45. Perfecto. Échalo. Cogemos el cubito. Y lo echamos ahí. Listo. 90. Perfecto. Ojito, 54. Ahora sí. Bien, bien. Una compenetación. No, este va para acá. Este aquí. Y este cubo para acá. A partir de ahora ya tengo bastantes cubos. Vamos a ir cogiendo los cubos que nos vayan sobrando y los tiramos aquí, ¿vale? Listo. Me lo llevo. Este se viene para acá. Ojito con el 50. Ahí. 48. Suéltalo. Pero suéltalo dentro, colega. Uy. Ha bajado mucho, ¿eh? Ha bajado al 35. Echamos otro cubete. Cubete, cubirete. Podríamos echar uno más, ¿eh? Ahí estamos. Me llevo este para acá. 28. Hay que soltarlo. Ok. Tú. Ahí. Coquemos otro cubo. Y lo echamos aquí. Va todo muy bien compenetrado. Este es fuera. Y lo echamos aquí. 36. Ok. Muy bien, ¿eh? Este para acá. Tú conmigo. 68. Para adentro. Chicos, ya tenemos 1.800. Hemos sobrepasado los 1.000 por encima de lo que ya teníamos. Tenemos 500. Estamos en 1.800, con lo cual hemos conseguido ya 1.000... Bueno, estamos a punto de conseguir 2.000. No me salió la palabra, por Dios. Los nervios, los nervios. 2.000. Eso significa 1.500 que hemos sacado del ala, ¿eh? Para acá. Último cubo. El último que nos queda, así que... A ver cuánto sacamos. Ya estamos en 2.000. Bien. Este es fuera. A partir de aquí nos queda solo lo que haya dentro de esta máquina. 100%. Lo cogemos y lo echamos por aquí. Ah, parece que se ha reventizado un poquito, ¿eh? 2.124. Estamos subiendo. En cuanto a la magnetita, estamos ya en 49. Bien, bien. Bien, por cien. Nos quedan creo que 2 cubos. 36. Siguiente, por favor. Se ve que ha habido gasto de gasolina. Ahí estamos en 78 aquí. El otro está 89. Recordad que esta máquina la usamos mucho menos. Es venir, echar todo y ya está. Y lo encendemos y lo apagamos enseguida. Para acá corriendo. Y aquí con 40 y algo. Vale, perfecto. Ok. ¿Qué nos queda? 22%. Pues el último cubo va de 25 a 25, con lo cual nos va a dar 90 y algo. Por ciento, me refiero, ¿eh? Una vez termine lo apagamos. Listo. Lo apagamos. Y esto va directamente aquí. San se acabó. Esta para acá. Todo lo que nos queda es el trabajo de esta máquina. De esta mesa. Estamos en 2.500. Bien, bien. Ha sido una muy buena limpieza, ¿eh? Eso quiere decir que hemos sacado 2.000. Hemos sacado 2.000. He hecho dos limpiezas. Unas 1.000 por cada repaso completo de oro, ¿eh? Sería más lo que yo tengo en la máquina. Que yo tengo un 29%. No está mal, no está mal. Estoy hablando de la criba. Hemos hecho dos limpiezas de criba. Tenemos una aquí y la otra que la hemos hecho hace un momento. Hemos sacado 1.000 y pico por cada limpieza. No está nada mal. Listo, chicos. En total 2.129. Es decir, que han sido 1.055, 1.056, 1.057 por cada limpieza de la criba. Está muy, pero que muy bien todo, ¿eh? Tenemos aquí 52 de magnerita. Vamos a dejarla por aquí porque no me hace falta de momento. ¿Qué es lo que está encendido esto? Hay que apagarlo. 1. Y 2. Se acabó. Vamos a aprovechar para cargar gasolina. ¡Ay, por Dios! 1. Y 2. Y listo. Vamos a apagar el agua. Ahora ya no me hace falta tenerlo encendido. Obviamente. 1 y 2. A ver, tenemos 91.000 litros de 100. No está nada mal. Y 78.000 de 100. Chicos, le ponemos las bombas para que vayan llenando mientras yo voy y vuelvo. Nah, no porque se me va a olvidar. Con 70.000 y 90.000 tengo más que suficiente para poder moverme y hacer mucha limpieza. Así que voy a dejarlo ahí de momento, ¿vale? Cuando yo vea que baja de 50, entonces hacemos una recogida de agua. Y ahora yo con todo esto limpito y todo bien puestecito me voy al pueblo a convertir todo lo que llevo en dinerito. Vale. La magnetita la usaremos más adelante. Cuando tenga un cubo completo de magnetita, ya veremos si me gasto el cubo entero o me lo guardo y lo echo con el siguiente cubo. No lo sé, no tengo ni idea. La cuestión es que quiero intentar ahorrar mucha, mucha magnetita para poder hacerme mejoras así. Abuelo, ¿vale? Coger y decir, pues ahora me voy a hacer esta limpia. Y vamos a meter ahí, yo qué sé, el tamaño de las... No sé lo que me queda por ahí, no tengo ni idea. Pero cambiamos y hacemos un montón de mejoras de un tirón. Creo que yo tengo hecho algunos cambios para poder ahorrarme el tema del oro, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que tengo mejoras para el tema de lo que gastamos en hacer el oro. Y la otra, no sé, si es que tengo una más, no sé si sería lo que se consume de oro cada vez que hacemos una limpieza. Creo que eran esas dos las que hicimos. Mis onzas siguen siendo de 526, 556 mejor dicho. Con lo cual el problema es que cada una de ellas tardan 14 minutos. Tardaría lo mismo si fuese una de mil. Lo digo porque la próxima vez podríamos decirle que nos mejore las onzas a mil o a mil y pico, lo que sea. De forma y manera que, por ejemplo, ahora mismo tenemos 2600, serían dos onzas en 30 minutos, ¿vale? Y no que ahora mismo voy a tardar, pues, dos veces más intentando hacerme todo esto. Son cada 500, pues, serán cinco onzas y pico. Seis onzas en total. Pero con seis onzas... Cada una son 14 minutitos, chicos. Telita. Telita. Son las seis de la tarde. Lo hacemos antes de las diez, seguro, pero bueno. Nos quedamos aquí, que creo que esto es un aparcamiento. Y me pongo para acá para intentar transformar todo, todo lo que tengo en onzas. Al lío. Puntel oro. Ok. Va a tardar un rato. Obviamente le damos a escape. Vamos a ajustes del juego. Y ponemos aquí un 12. A picar. Volver. 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 Y me quedo aquí mirando la pantalla como un idiota. Hasta que todo el oro esté convertido. Básicamente, cuando nos saque la primera onza, vuelvo a entrar. Vuelvo a meter otros 556. Y la onza resultante la guardaré en el coche. Y haré eso, pues, creo que son cinco veces en total. Así que... A esperar. Bueno, pues, chicos, ya estoy terminando de hacer la última limpieza de oro. Tardará un rato y oro todavía. Tiempo en el que yo voy a ver si por aquí de caso hay algún papel. Aunque creo que ya los recogí todos, ¿no? Más que nada para que no me molestasen. Porque luego salía el mensajito del papelito por ahí parpadeando. Sí, creo que los recogí. Los que me quedan son los que están por el camino. A ver, no son importantes, ¿vale? No tienen ningún sentido. Si diesen dinero y tal, pues, obviamente, iría recogiéndolos por todo el mapa. Pero no dan nada. Son papelotes. Venimos para acá. Guau, la autoguardado. Madre mía. Y esperamos un segundito más, que nos queda muy, muy poquito, para la última. La última ha sido de 200 o 300. No me acuerdo. La onza. En total han sido exactamente 5 onzas. Como ya tenía pensado. ¿Cuánto le quedará? Aquí no dice el tiempo, ¿no? Son las 7 y 51 minutos de la tarde. Si hiciéramos una limpieza de 3, por ejemplo, esto habría llegado a las 10. A las 9 y pico. Son las 7 y pico. Empezamos a las 6 y algo. Una hora hemos perdido aquí, ¿eh? No hay más, ¿eh? Por mucho que quieran, no hay más. Fuera. Me dice 1, pero es 0. Esto me lo llevo. Aquí veis las 5 onzas, tal cual. Bueno, 5 lingotes con un montón de onzas. Nos metemos en el coche. Importante. Detenemos un momentito en la partida para decirle en ajustes, juego, que nos ponga uno. Si no, se nos va a ir el tiempo volando. ¿Ok? Y fuera. Una cosa más. Bueno, una cosa más nada. Ya hemos hecho lo de cambio. Eso es. Nos vamos al banco a cambiar todo esto por oro. Perdón, por dinero. Todo el oro por dinero. Aquí al ladito. Por suerte para mí está todo junto. Si algún día desbloqueamos... Coño, podemos hacerlo ahora. No sea mala idea. Vamos a ver si podemos quitarnos de medio deudas y desbloquear cosillas interesantes, chicos. A ver. A ver, a ver, a ver. Hay cosas que no he desbloqueado todavía en el tema de la tablet. Veamos. Tenemos préstamo, ¿verdad? A poner el préstamo. Ah, espérate, claro. No podemos hacer nada. Cancela, cancela. Tenemos que vender el oro, chicos. Es importante que primero vendamos el oro. Empezamos por aquí. Fuera. Otra más. Ok. 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 Y ok. Y nos hemos quedado en 191. Y... Quería llevar a 200 y no he llegado. Vale. Ok. Préstamo, por favor. El préstamo está en 184, ¿eh? No voy a poder pagarlo porque obviamente me quedo a cero y yo tengo que pagar todavía a Arnold y a todo, ¿eh? Lo dejaremos para más adelante. Podemos abonar una parte del préstamo, pero me da igual. Cancela. Salir. Igualmente me lo van a cobrar, así que... Pa' casita, chicos. Pa' casita. No tenemos suficiente dinero para hacer casi nada. Así que no vamos a hacer nada, obviamente. Habrá que seguir ahorrando para el siguiente cambio grande, chicos. No os preocupéis que los cambios llegan, ¿eh? Esto que veis hoy, esto que veis en esta partida de hoy, es básicamente lo que estamos haciendo para poder seguir mejorando. Por cierto, ya que estoy aquí... Un segundo. Voy a parar y voy a mirar cómo están las cositas por aquí. Esta es la máquina que... Ah, no, esta es la de prospección. ¿Dónde estaba? ¿Al fondo? Sí. Esta es la máquina que con el tiempo me acabaré comprando para probarla, ¿vale? Es lo que yo llamaba oruga, porque tiene la oruga. También creo que se llama topadora. Es la que utilizan en Gold Rush para limpiar el terreno. Empuja los árboles, limpian el terreno. Y luego también tienen esta otra cosa por aquí atrás, que se supone que es para clavarlo en el suelo y arrastrar y romper toda la parte congelada. Recordad que esto se usa en el Yukon para romper el hielo. Buen juego de palabras. Y de esa forma pueden llegar a la grava que puede estar a un metro, dos metros, tres metros. Vale 91.000. ¡Uf! ¿Y alquilarla? Vale. 3.600 alquilarla. Hay otro problema con el que no había contado. Aunque yo la alquile... Ojito, ojito con eso, ¿eh? Aunque yo la alquile... Por Dios. Solo tengo espacio para dos máquinas. Tendríamos que gastarnos 20.000 para poder meter una tercera máquina. En este caso, la topadora o un bulldozer creo que ponía, ¿no? Así que tendríamos que gastarnos 20.000... No, 30.000. Es más caro todavía. ¡Hostias! 30.000 para poder dejar sitio para una máquina más. De momento lo voy a dejar. Sí, porque estamos intentando ahorrar para quitarnos deudas y cosas importantes. No voy a comprar una máquina porque sí, ¿vale? Y una cosa que os quería enseñar y siempre me quedo corto, nunca lo enseño, es esto. Esto es para cambiar el color de los vehículos. Ahí podéis ver el vehículo y podéis ver... ...cómo va cambiando de color. También el costo. Veo que no están por aquí las pinturas que yo me descargué. Y eso, ¿sabéis por qué? ¿Recordáis que tuve que empezar con la segunda temporada? Porque las partidas guardadas de la primera temporada se me habían dañado. Estaban en este PC y yo lo mandé a reparar, con lo cual daba por hecho que iban a formatear el disco duro. No los formatearon, con lo cual las partidas se quedaron guardadas. Bien. Eso quiere decir que podemos jugar a la primera temporada cuando ya habíamos empezado esta segunda temporada. Pero también eso significa una cosa. Es el único juego que yo poseo, de momento que yo sepa, el único juego que yo poseo y tengo instalado y estoy jugando, que no guarda las partidas online como hace cualquier otro. Por ejemplo, si yo juego en este ordenador a una partida de Good War y luego cargo Good War en el otro ordenador, allí se me baja la partida guardada última, con lo cual podemos seguir en ese PC. De hecho, ya nos pasó con el tema del daño del PC. Tuve que ponerme en el antiguo y con el antiguo podemos jugar a Good War y a todos los juegos también. Un poquito más lento, un poquito más al límite, pero podemos jugar. Este fue el único que se me escogieron las partidas y tuvimos que pasar a la temporada 2. La cuestión es que eso creo que también pasa con el tema del workshop. Recordad que esto se puede comprar con el workshop, aquí lo veis, en Steam. Con lo cual tendríamos que ponernos en este PC a descargarnos las pinturas gratis. Digo gratis porque creo que valen un dólar o algo así. Para los coches. Sí, sí. Podemos cambiar todas las máquinas como podéis ver, solo descargándonos la pintura adecuada. Estas, por cierto, no son baratas porque cuestan bastante. Mira, es que para el coche, por ejemplo, a ver, una cualquiera, me da igual. Cien mil. Es que ni loco. Cien mil para cambiar el coche y ponerlo así. O no. Este valdría... ¿User? Uy, aquí puedo usar una carga, ¿en serio? ¿Pero cómo lo hago? Esto es para ponerle yo una textura hecha por mí, ¿eh? ¿O qué? Cuesta cero euros. Voy a comprarla. Venga. Sí, cero. Confirmar. ¿Qué ha ocurrido? Que me la han dejado sin texturas. Voy a ponerle la que tenía, ¿vale? Espero que no me cobren ahora por ello. Vaya mierda. Yo creo que pondría una mía propia o algo así. Bueno, la base. Ponemos la base. Restauramos. Sí. Confirmamos. Y listo. Espero que lo haya dejado bien. Perfecto. Algo salgo. Bueno, pues ya habéis visto lo que tenemos por aquí, que siempre digo voy a enseñarlo y al final nunca lo enseño. Es el workshop. Bueno, el paint shop. Aquí tenemos que comprar y aquí tenemos que llevar. No voy a hacerlo, chicos. Me va a costar un huevo. Y prefiero guardar eso. Porque ahora, de hecho, ya os aviso que vamos a dormir. Al pasar al día siguiente, nos van a cobrar todo lo que nos tengan que cobrar. Y eso quiere decir que nos van a dejar sequitos, ¿vale? La deuda. El alquiler de los vehículos. Que, por cierto, este vehículo también tendríamos que pagarlo. O sea, si lo alquilamos ahora, lo pagamos ahora. Y luego, al día siguiente, lo volvemos a pagar con dos cojones. Y aparte de eso, también el 30% de Arnold. No solamente de lo que tenemos ahí de 191, sino de lo que teníamos también del día anterior. Pero recordad que en el día anterior hicimos la última compra, última transición al Tier 3, ¿vale? Eso quiere decir que aún nos queda bastante. Puede que de ahí nos sangren unos 90. Puede que esos 191 nos sangren 90. No os digo más. Al lío. Vamos a dormir. Vamos a relajarnos. Nos quedamos a cero con gastos y con todo para empezar un día nuevo. Y poder trabajar desde cero. Ahí había un papel. Y poder trabajar desde cero. Todo un día anterito. A ver si conseguimos hacer 3, 4, 5 limpias completas, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Vamos para acá. Ya estamos llegando. De hecho, esos pajaritos y esa luz tan rara, ¿de dónde viene? ¿Esa luz de dónde viene? ¿Qué cojones? Creo que es el suelo que está por debajo de tierra, ¿vale? Joder. Madre mía con los fallos de los juegos. Ay, ay, ay. Es que es de chiste. Mira eso. ¡Estoy volando! Madre mía. Claro, la textura del suelo por debajo no tiene nada, ¿vale? No es sólido. Pero los coches sí. O sea, el vehículo y esto sí. Bueno, pues chicos, dejamos este coche. Lo dejamos abajo directamente, ¿eh? Sí. Vamos para abajo. Lo dejamos preparado para la siguiente limpieza porque obviamente si vamos a trabajar voy a encender luces para poder guiarme. Que me pierdo. Nos va a hacer falta que esté aquí el vehículo. Quieto, parado. No, el 3. Ahí. ¿Vale? Quitamos la luz. Tranquilos que cuando tengamos más dinero haremos muchos más cambios. Tendremos que comprar con el tiempo... ¿Dónde está? Esto de aquí. Que es mucho más cómodo que tener ese agua. Además, esto tiene más potencia. No necesitaríamos dos reservas de agua que no tenían potencia suficiente para todas las máquinas. Con esto ya le damos agua. Si llegamos con las tuberías, le damos agua a todo lo que existe en el recinto. Y eso mola un montón. Tal cual. Y bueno, antes de nada... ¿Qué voy a hacer? No, antes de nada no. Vamos a dormir directamente. Vamos a pasar al día siguiente. Chicos, son las 8. Vale. Si dormimos 12 horas, nos levantaríamos a las 8 del día siguiente. Con lo cual, dormiremos hasta las 6 de la mañana. ¿Qué os parece? Dormir. Hasta el amanecer que no se engañen, porque amanecer creo que amanecer a las 5 o así, ¿eh? Ojito que nos han cobrado... ¡Hala! 73.000. ¡Coño! Más 8.000 y pico por el alquiler de las máquinas. Lo dicho, si hubiésemos alquilado la nueva máquina, también nos habían ensangrado aquí. Además de eso, teníamos que habernos gastado los 30.000 para habilitar una máquina más en el terreno. Y además de eso, recordad que para traerlo al terreno nos cobran. No sé si serán 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Gasto, gasto y más gasto. Chicos, aparte del préstamo, 13.000. 73, 8 y 13. Nos hemos quedado... En 95. No llego ni a 100. Después de todo el esfuerzo. La cuestión es que hemos conseguido que el tier 3 ya esté todo pagado. Estamos a cero. Ahora mismo estamos a cero. Y solo tenemos esos 3 gastos. Así que vamos a trabajar este día, vamos a trabajar mucho, muchísimo en el campo. Limpiaré todo lo que pueda, haré todo lo posible. Para el próximo vídeo planeo tener todos esos cubos que veis ahí. Más los que haya por aquí si es que hace falta. Más todos los que hay allí guardados que son un montón. Voy a tenerlos todos, todos, todos llenos y esperando para la siguiente limpieza. Por cierto, nos ha llegado el combustible. Aquí lo veis. 46%. Tenemos aquí combustible para tirar. Creo que con eso podemos alimentar todo lo que hay en el recinto durante al menos un par de días. Porque recordad que este depósito creo que era de 100.000 litros de gasolina. Y yo no gasto eso tan rápido, ¿eh? Ni de coña. Bueno, pues todos estos cubos también van a ir para allá. Los vamos a ir gastando. Eso quiere decir que conforme vaya haciendo limpiezas lo traeré para acá. Tendré que hacer sí o sí limpiezas aquí. Sí o sí. Porque necesitaré dejar las alfombrillas limpias para poder seguir traiéndolas. No quiero amontonarlas. Quiero que las alfombrillas sean algo que yo traiga limpio. Pa, 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 pa. Y sigo mi camino. Y simplemente amontonaré los cubos por aquí, ¿vale? O aquí abajo, me da igual. Una vez que tenga todos los cubos llenos, absolutamente todos los cubos llenos, empezaré el vídeo. Es decir, que empezaremos con una enorme limpieza para quitarnos de en medio todo lo que podamos. Limpiaremos todo. Intentaremos llenar este cubo con magnetita. Intentaremos otro cubo más. A ver si es posible ver hasta dónde llegamos. Y, por supuesto, conseguir todo el oro que me sea posible. Y con más consiga, mejor. A ver si conseguimos los 600 en un día. Que no lo creo, pero bueno, lo voy a entender. Chicas, chicos, ahora sí, en ese día. Este día va a ser el día en el que desde las 6, que son ahora mismo, voy a empezar a trabajar. Y cada vez que me conecte un ratillo al juego, va a ser para darle, darle, darle hasta la noche que nos toca hacer la limpieza. Eso quiere decir que durante todo el día me va a tocar intentar trabajar desde las 6. Voy a ver si consigo trabajar durante al menos 12 horas. Desde las 6 de la mañana, que son ahora, hasta las 6 de la tarde. Dejándome 4 horitas para hacer la limpieza. Porque si llevamos mucho, mucho oro, necesitaremos al menos 2, 3, 4 horas para hacer la limpieza antes de las 12, ¿vale? Y nada más. Vamos a ir dejando, chicas, chicos, el vídeo por aquí. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que os hagan directos en Twitch, The Life, Tobo y Twitter todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y todas esas cosas ya para que el canal funcione. Chao. Chao. ¡Grrrrr! Listen to me